Quiero decirles, queridos amigos, que me siento afortunada, me siento bendecida y me siento feliz. Y es que en el 2019, de la mano de mi amigo Agustín, empezamos un cambio desde la raíz. Un cambio que tiene que ver con darles servicios de calidad a usted y a su familia. Servicios básicos por los que Circunvalación esperó más de 20 años. Y hoy son una realidad. Aquí está la alcaldesa, pero yo no camino sola. El barrio es parte de mi equipo. ¡Mi equipo del cambio! Hemos tenido que pasar incomodidades, pero es el precio que estamos dispuestos a pagar para que usted y su familia estén bien. Para que usted y su familia tengan salud. Para que usted y su familia vivan de una manera digna y justa. Esta obra también representa la equidad. Vamos a llegar a 90 barrios. 90 barrios que van a tener el mismo sistema. Nuevas redes de agua potable, nuevas redes de aguas lluvias, nuevas redes hidrosanitarias. Un trabajo que viene desde la raíz, desde las entrañas de nuestra ciudad. Y ese es el cambio para siempre. Voy a gobernar esta ciudad siendo una mujer feliz. Porque ustedes me hacen feliz. ¡Med in the Pon Christine! ¡Med in the Pon Squames! ¡Med in the Pon Squames! ¡ yol Marinechez! 321-5282-421-421-821-528